Una gran carrera con fines benéficos, una bellísima ruta por la Ciudad de México, pero mala organización, mal traseada y todo esto y mucho más, lo bueno, lo malo y mi experiencia por la doceava carrera Cardias en la Ciudad de México, donde verás entrega de kit, mi precarrera, la carrera y todo esto y mucho más lo verás a continuación. Hola, pues de nueva cuenta, estoy con mi papá en el primer medio maratón que voy a echar en el año, con Cardias y ya llegamos a la expo, a ver qué tal. Pues mira, no hemos visto lo que hay, pero está muy bonito este, aparte son 21 mil corredores, vamos a ir por nuestra playera. En la rama varonil y femenil serán acreedores, ordenadores absolutos desde luego, serán acreedores a el reconocimiento en la premiación Cardias porque... Y como último tipo, bueno, está muy bonito el lugar y todo, pero siempre pregunten a qué hora van a salir y en dónde, siempre es bueno doble checar porque ahorita por el clima de la Ciudad de México, yo voy a salir a las seis y media de la mañana. Entonces siempre es bueno para que estén bien seguros de dónde van a iniciar su carrera y puedan medirlo con tiempo y todo. Buenos días, ¿cómo están? Pues son las cinco y veinte, domingo, es el primer medio maratón del año, ya llegué. Estuvo perfecto, me dio tiempo de meditar, de respirar, de comer bien. Ahorita me van a encontrar, ah, ya vi la entrada, eso es lo que me emociona, llegar con tiempo para allá. A ver, y miren qué bonito. Va a estar esto increíble. Estoy muy, muy emocionado, pues voy al baño, que si te van a ir al baño voy a estirar. Y es el medio maratón Cardias de 21 kilómetros. Pues aquí ya estamos. Siempre es bueno ya encontrar el punto de partida. Y algo que me ha servido muchísimo, que la verdad, pues no es que no le tuviera pie, simplemente no lo quería hacer, era ser como calentar corriendo muy, muy lento. Dije, si yo voy a correr, ¿para qué corro? Y como que te ayuda a estar como que sincronizado, evidentemente, pues sí te ayuda muscularmente y todo eso. Pero miren, todavía tengo como 45 minutos antes de que empiece la carrera. Andamos empezando, y si hay uno o si uno de gente, creo que padre. Venga. Llegarme al auditor nacional, venga. Llegarme al auditorio, ya me tomé mi primer head. Estamos casi siguiendo el ritmo que tiene la carrera. Llegarme al auditorio, ya me quedo. Estoy avanzando aquí abajo. Ya últimos kilómetros, ya llegando a Chepultepec. Qué padre. Últimos dos kilómetros, venga, vamos con todo. Qué bonita carrera se me pasó, volando. Ya es lo último, venga, ya es lo último, ya, ya es lo último. Pues ya, creo que me fue bien, esta cara la usé más como, pasé que era el mismo ritmo, me divertí mucho y de todo se aprende, gracias por acompañarme en una aventura más, saludcita. Aquí ya estamos, ya le cogí mi medalla, que bonito estar esta carrera, fue un muy gran aprendizaje, me divertí mucho, me siento muy bien y así le dando, que tenga un excelente domingo, bye. Pues bueno, ya viendo pasando un día de que corrí esta carrera, que es muy bonita la ruta por todo Chapultepec, como acaban de ver y todo lo demás, la verdad es que la entrega de kit fue la gente muy amable, todo está muy bien, pero hubo un cambio por temas de clima, que ahorita en la ciudad de Mico había gente, contingencia y bla, 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 hicieron media hora antes, entonces si tú no estabas checando como que la aplicación, eso como que no sabías, yo compré pensando que era a las 7 de la mañana, entonces siempre es bueno que pregunten a qué hora van a salir y el punto de partida por cualquier cosa, a mí me habían dicho que los de 21 kilómetros íbamos a salir un poquito antes, 6 y medio, y después los de 10 kilómetros y tiempo después esta carrera que se hizo como recreativa de los 5 kilómetros. Todo lo demás, la verdad es que estaba bien, lo que te dan en el kit estaba bastante chido, ahí sí no tengo ninguna mala observación, muchas gracias, la verdad es que la calidad de la playera está muy bonita, está muchísimo mejor que la del año pasado, no me la pongo porque dicen que no es bueno probarse nada nuevo el día de la carrera, entonces siempre la lavo un día antes por cualquier cosa, no por temas de higiene, sino porque te puede irritar la piel o algo y uno nunca sabe. Ahora con el tema de la carrera aquí tengo un disgusto con la organización porque uno se va confiando en que las medidas están bien, que por lo menos lo doblechequean o están ciertamente seguros de lo que están haciendo, el año pasado la verdad es que marcaba a mí mismo la aplicación que uso que es Nike Running con la distancia que tenían marcada, y iba corriendo la carrera y dije bueno a lo mejor fui yo que yo lo puse exactamente donde estaba la carrera y había unos cientos de metros de diferencia, o sea si era algo notable dije me voy a ir con el ritmo que me está marcando los que organizaron la carrera, entonces me estaba yendo más lento confiando en ellos de que habían hecho bien su trabajo lo cual pues no lo hicieron, así estoy muy enojado porque pues dije ah pues estoy yendo a este ritmo, pero mi reloj me está marcando, llegó un momento donde me marcaba 400 metros de diferencia lo cual es algo bestial, yo no soy corredor este élite ni mucho menos, pero pues para mí sí es una diferencia de dos minutos, entonces pues uno va pensando que va rápido pero en realidad pues no tanto porque te vas confiando en ellos, la verdad es que, y aquí hay otra, hay dos tipos de rutas, no bueno, no sé la de cinco, pero la de 10 y 21 hay un punto, donde digamos se dividen y al final como nos encontramos, entonces mi prima que corrió los 10 kilómetros, estoy muy contento por ella porque creo que es la de las primeras veces que corré 10 kilómetros, también le marcó una diferencia, entonces no solo fui yo, y en la aplicación de Haz Deporte que es parte de los organizadores de esta carrera, había muchos comentarios, aquí les voy a poner algunos, y cuando quise ver como que más a profundidad no se puede, se ve que la gente escribió más y pues no te deja abrir los comentarios, entonces eso no me gustó, la verdad es que uno se va preparando con esto, esta carrera no la vi tanto como por velocidad, sino creo que de mis pruebas para mí como corredor, por así llamarlo, ha sido que cómo mantener un ritmo y no acelerarme tan al principio, se logró, lamentablemente pues la falla muy grande de la organización fue esa, y aparte igual le pasó lo mismo a mi prima que corrió los 10, que hubo un tema con la salida y con la llegada, que había demasiada gente, porque los amontonaron usualmente, pues lo bueno de que haya diferentes horas de salida es que no se van acumulando, y nos salimos todos como animales de corral, y al principio pues sí tienes que andar esquivando, con todo y todo, la verdad es que es una ruta hermosa, si la gente viene de fuera y no conoce la Ciudad de México, creo que conoce una parte muy bonita, los paisajes son muy bonitos, la medalla está muy bonita, yo creo que nada más que se pudiera dividir, o que aquí dijera como 10 o 21 kilómetros, porque sí se puede ver, déjenme ver dónde tengo mi, los que tenemos en rojo eran los de 21 kilómetros y los de verde 10, entonces estaría padre que hubo una diferencia, y para que al final y al cabo, qué bueno que sea para una fundación, y pues nada, voy a seguirme preparando, este año he querido correr mucho más y subir mi nivel, o mantener mi nivel, y siempre estar como que mejorando, esta es la primera vez que no me quedo tan contento, y pues al final y al cabo creo que atribuyo más a una falla humana, porque pues me sentí bien, no sentí que me estaba desgastando, seguí mi plan de hidratación, que eso es muy importante, este plan de comida por los geles, y confiar mucho en mí, y disfrutar sobre todo la carrera, con todo y todo, así que gracias por acompañarme, que tengan un hermoso día, bye.